Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver cuáles son las partes de una curva. Tomaremos como ejemplo otra vez la curva izquierda de la Copa FDI de Laredo, en Cantabria. Como podéis ver por la trayectoria morada, el punto en el que iniciamos la curva se llama punto de entrada. En ese momento nos apartamos del arcén y empezamos a torcer, propiamente dicho. Vamos buscando el interior de la curva hasta que llega un momento en el cual tocamos ligeramente la parte interior de la misma. Ese punto se llama ápice y es bastante importante. En ese momento empezamos a alejarnos del arcén interior para buscar otra vez el exterior de la curva, que alcanzaremos nuevamente a la salida de la curva en el punto de salida. El punto de entrada lo decidimos nosotros. Es importante tenerlo claro a la hora de bajar porque se te acumula el trabajo cuando llegas a la curva. Tienes que buscar una referencia sabiendo en qué momento tienes que iniciar el viaje. En un capítulo posterior veremos cómo elegir ese punto en función de los grados que tiene la curva. El ápice o punto central de la curva es el único momento en el cual tocamos el arcén interior. Notad que decimos que es un momento. Tú el arcén tienes que tocarlo un momentito y enseguida volverte a alejar. Si tú eres capaz de seguir un rato por la raya interior es que no estás haciendo la trayectoria de radio máximo. Este ápice en los deportes de inercia normalmente se toma centrado, justo en el centro de la curva. Sin embargo veremos que hay casos en los cuales nos puede interesar adelantarlo o retrasarlo en función de agarre, pendiente, etc. Y por último el punto de salida es un punto que en realidad nosotros no buscamos. Cuando vamos al límite si hemos trazado la curva bien saldremos muy muy pegados al arcén exterior. Si vemos que nos sobra un metro probablemente es que hayamos ido demasiado lentos en esa curva. Y nos dará muchas pistas. Así iremos analizando estos tres puntos en posteriores capítulos. Lo importante es quedarse con los nombres, el punto de entrada, punto de ápice y punto de salida. Hasta el próximo capítulo.